¡Hola amigos! Bienvenidos a Fauna Indoor. Como podréis recordar, hace ya bastante tiempo subí un vídeo sobre cómo curar las patas de rana en Agapornis, o en cualquier otro pájaro. Que de hecho es uno de los más vistos de mi canal, así que si no lo habéis visto, recomiendo verlo. Pues bien, a petición de algún suscriptor, he hecho un vídeo sobre el mismo pájaro que podéis ver en ese vídeo al llegar a la edad adulta, cómo ha afectado ese problema a las patas de rana y si la solución que explicamos en ese vídeo le ha servido para algo. Así que os pongo unas imágenes sobre ese pájaro. Antes que nada, deciros que este pájaro se lo llevó otra persona, con lo cual yo no he podido seguir su proceso minuciosamente, aunque sí que le he ido pidiendo fotos, vídeos, le he ido preguntando qué tal va, le he ido dando consejos. Pero, cuando todavía era pequeñito, era papillero, ya se lo llevaron. Entonces ha seguido ese tratamiento allí. Pero la verdad es que lo han cuidado bastante bien. Como podéis ver, el pájaro no está al 100% recuperado como si no le hubiera pasado nada de nada. Evidentemente le queda alguna secuela. ¿Qué problema tiene? Que cuando está en una superficie lisa se le abren las patas. A todos los pájaros les pasa eso. Solo que los pájaros normales tienen más fuerza en las patas y pueden sostenerse un poco mejor. Pero a este pájaro se le abren las patas bastante más debido a lo de las patas de rana. Pero, como podemos ver, cuando está en una superficie un poco más rugosa donde puede apretar con las patas, cuando está en una percha, en los barrotes de la jaula, en un dedo, etc. Se sujeta bien, como podéis ver, puede cerrar bien las patas a una anchura normal de la cadera. Y podéis ver que es un pájaro adulto que no tiene problemas para el vuelo ni para ningún tipo de interacción social con humanos o con otros pájaros. Solo quería hacer este vídeo para que pudierais ver de primera mano y, en el mismo caso, además, el mismo pájaro que yo os enseñé cuando era pequeñito, cuando le detectamos ese problema, es este mismo de las imágenes, ¿vale? No es otro pájaro cualquiera, es el mismo. Puede haber casos que varíen, ¿vale? Puede haber algún caso en el que lo hayamos cogido demasiado tarde y que no tenga tanta mejoría o puede pasar que lo pillemos ese primer día o que, por unas circunstancias u otras, el pájaro tenga una mejoría mayor que esta. Pero, como podéis ver, si os pasase lo mismo, que en este caso, el pájaro va a poder tener una vida totalmente normal. Pues eso ha sido todo, amigos. Me encanta hacer vídeos de este tipo que son petición expresa de los suscriptores, así que, para cualquier otra petición, algo que queráis ver específicamente, como este caso, dejádmelo en los comentarios que, en cuanto pueda, yo os daré una vídeo respuesta como esta. Si os ha gustado, dadle al like, suscribiros si no lo estáis y, lo dicho, dejadme los comentarios por ahí abajo. ¡Un saludo!